Vamos a Nuevo León por el feminicidio de Devan y Escobar. Los papás de la joven informaron que será el próximo 1 de septiembre cuando se realice la acusación oral contra dos empleadas del motel Nueva Castilla por falsedad de declaración y encubrimiento. Detallaron que siguen trabajando junto con la Fiscalía General de la República. Como la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pública del Gobierno de México a cargo de la Secretaría Rosicela, no han quitado el dedo del renglón y esto nos da una certeza de que se pueden hacer los peritajes correctamente y dar con los que realizaron este feminicidio.